Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES ¿Merece la pena realmente hacerle el root a tu terminal con Android o hacerle el jailbreak a tu terminal con iPhone? Yo creo que no Tranquilos, tranquilos que os voy a poner ¿Por qué? Creo que no, pensáis que ya termina el video, ¿no? Y ya está A ver, os cuento, yo era un usuario que en los dispositivos con Android casi siempre he rooteado, ¿vale? Y en los dispositivos que he tenido con iOS casi... No tanto, pero sí que hacía de vez en cuando el jailbreak. Pero me he dado cuenta de que según ha ido pasando el tiempo ya no merece tanto la pena a no ser que quieras hacer alguna cosa específica hacer tanto el root en Android como el jailbreak Esto lo he comentado con varias personas que utilizan tanto iPhone como Android También lo he escuchado en las leyes de referencia, como por ejemplo Eduard de ProAndroid o canales como Tecronauta o canales como por ejemplo Android for All y también en podcast como Apple 5x1 y Seracode que ya no está establecido tanto la pena pero por una sencilla razón es que ahora prácticamente todo lo que puedes hacer con root cogido con pinzas lo puedes hacer sin root y en jailbreak más o menos lo mismo se han empezado como a dar cuenta de que la gente se pone a hacer jailbreak y hacer root y los desarrolladores cuando van actualizando los sistemas tanto en Android como en iOS van sacando las cosas que se podía hacer solo con root para hacerlas en root y con el jailbreak más o menos igual a ver ¿qué pasa cuando tú querías root? por ejemplo quiero grabar la pantalla de mi Android tienes que tener root porque la aplicación necesita root para el permiso de no sé qué no sé cuánto a partir de KitKat 4.4.4 ya empezaron a salir aplicaciones sin root directamente ya empezó a poderse grabar la pantalla entonces se están dando cuenta los desarrolladores de decir los que desarrollaron los sistemas operativos de decir a ver si la gente se pone a rootar el teléfono por estas cosas vamos a ponerlas en sistema operativo para que no rooten el teléfono y eso me ha pasado en el jailbreak a no ser que quieras algún tuit especial que digas es que este tuit me hace tal cosa grabar la pantalla ya puedes grabar la pantalla si necesitas de jailbreak y como digo algún tuit especial que digas es que este tuit me hace alguna cosa extraña ya poco a poco en iOS 9 en iOS 8 en iOS 9 ahora cuando salga iOS 10 como veis siempre van a poner aplicaciones que la gente que es jailbreak a no ser que seas el típico usuario que lo que quieres es instalarte aplicaciones gratuitas y es el típico rata que dices a ver si me es que lo no entiendo es me compro un iPhone 700 euros y luego me descargo aplicaciones piratas o esta gente que tiene tengo un teléfono de 800 euros y luego no tengo saldo en el teléfono o compro un teléfono de 100 euros y siempre te saldo que el teléfono es para llamar y para mandar mensajes eso es otro tema pero bueno no me quiero derivar entonces no merece realmente la pena a no ser que digas por ejemplo en Android quiero hacer un módulo de X-Pose que hace tal cosa módulos que había que era tú coges el teléfono y cuando te metes en el bolsillo directamente se bloquea la pantalla porque se pone el giroscopio de tal manera que cuando lo metes en el bolsillo ya se lo han solucionado con el sensor de proximidad que cuando vea oscuridad se bloquea cosas que tenía por ejemplo antes con Jailbrail quiero buscar mi teléfono pues hay una cosa con root un módulo que si silbo o si doy una palmada se van a vibrar donde está el teléfono y lo encuentro y a llamar ahora ya hay aplicaciones que lo hace sin root entonces realmente merece la pena y luego el root solo diría que merece la pena si es sí si dices es que quiero cambiar de root y quiero cambiar de root porque esta la que tengo quiero hacerle rutearlo para cambiar de root pero tampoco porque luego no hay una root estable 100% porque no es estable ni el propio Android con algún fallo que tiene cuando actualiza porque si sin ogen es la más estable de todas pero no llega a ser estable tiene algún reinicio luego toda la root yo he comprado un montón de root me he salvado una esta drena la batería y va más lenta vale ha salido un parche que lo quita pero ahora resulta que no me funciona el infrarrojo luego ha salido un parche que ya me funciona el infrarrojo pero ahora no me funciona el bluetooth o no sé qué siempre tienen alguna fuga siempre fallan en algo la root no hay ninguna root que digas esta root es estable y lo digo hasta la propia Cyanogen es la más estable de todas pero yo he tenido móviles con Cyanogen y algún reinicio alguna cosa me hacía el BQAX5 se me reiniciaba de vez en cuando el Z1 tuvo los problemas que tuvo de wifi los oneplus tenían los oneplus tenían Cyanogen han pasado a la versión oxygen no sé qué si tú dices yo tengo un móvil hace 3 años y lo que quieres es actualizarlo pues sí lo rooteo porque sí puedo actualizarlo pero solo por ese caso específico no porque digas voy a hacer una cosa que sin root no lo puedo hacer habrá cosas que tú con root puedes hacer y otra persona que no tenga root no lo haces pero poco a poco que vayan saliendo el nuevo sistema operativo más malo N luego saldrá la versión Ñ porque no lo puedes Ñ solo para España saldrá la versión O y así esos módulos de Xbox esas cosas que tú puedes hacer con root las conseguirás hacer sin root entonces merece luego aparte que pierde la garantía sí Miguel pero luego tú puedes derrutearlo meterte en lío no sé si te guste esta cacha real no merece la pena para hacer una cosa un módulo de Xbox que lo vas a hacer un día porque yo los he probado los hago 3 días y luego digo si esto yo no lo uso ¿para qué he puesto ese módulo de Xbox? ya con Nova Launcher puedes hacer cosas de cambiar iconos cambiar tipografías el root es que no tiene sentido y el jailbreak menos aún porque ya tweets cosas que actualizan pero si esto ya lo haces yo con jailbreak con un tweet tal sí pero ya lo haces sin el tweet y luego solo por el afán de descargarse aplicaciones gratuitas es de muy rata es decir me gasto 700 euros en un iPhone y luego no me quiero gastar 2 euros en una aplicación no me seas miserias hijo mío no me seas miserias o voy con un iPhone 700 euros llámame no es que no tengo saldo pero ¿y qué hacer? compro un móvil de 100 euros y me tele 500 euros de saldo bueno esa sí es mi reflexión que me diría un poco sobre si merece la pena no yo creo que a día de hoy no y poco a poco voy avanzando va a merecer muy menor la pena solo en estos dos casos que seas un rata y quieras estar de aplicaciones gratuitas con el jailbreak ¿vale? o que tú digas yo quiero actualizar infinitum y con esto con roteando el teléfono puedo meterle una root y estar siempre actualizado eso ha sido en sí las dos cosas que yo diría por favor debatidme aquí en los comentarios que os parece a vosotros si realmente merece la pena hacer el root o no merece la pena hacer el root o si merece la pena hacer el jailbreak o no merece la pena con argumentos no ¿eh qué? ¿eh qué? no con argumentos con argumentos decirme pues yo creo que merece la pena el root por esto, 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 esto y ya está o el jailbreak por esto, 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 esto pero con argumentos ya sabéis chavos si os ha gustado el vídeo denle un me gusta se puede suscribir al canal y como siempre digo sigoos en facebook sigoos en twitter hasta luego